Hola Anajo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, helada de frío, pero súper bien. Como todos. Ya me imagino que vosotros estéis aquí un montón de rato. Bueno, que al hablarte ese mal de ojo, ¿cómo ha sido esa acogida? Pues muy buena. Además, yo quería ser consciente un poco de tampoco esperar como gran cosa de la acogida, porque al fin y al cabo también llevaba un montón de tiempo sin sacar música, casi dos años. Y dije, bueno, me lo voy a tomar un poco con filosofía, pero la verdad es que muy feliz. Muy feliz porque se ha acogido muy bien, todo lo que leo, lo que me llega, es que son cosas bonitas, entonces yo estoy feliz, estoy muy feliz. Cuéntanos un poquito cómo nace este mal de ojo. Pues es que yo estaba, yo tenía un poco una obsesión con la cosa esta del gato negro y la maldición un poco que tiene el gato negro de mala suerte. Dije, pero si no es un gato, no es un gato negro, es una mujer morena de ojos negros, a la que le persigue un poco esta mala suerte, esta mala fortuna, entonces lo equivalente sería como este mal de ojo. Y ahí salió todo, en plan, que si la morenita, que si el mal de ojo, que si la mala fortuna, que si el ojo mirándola, ¿sabes? Un poco todo vino de ahí, y un poco pues de ahí, tiramos del hilo y salió mal de ojo. Me ha gustado mucho, además, ese cambio como de registro con moda que es el otro anterior trabajo. Sí, o sea, al fin y al cabo, lo otro, lo anterior que hice, es cierto que hubo cierta experimentación, pero aquí me he metido más de lleno a intentar mezclar muchas más cosas, a divertirme un poco más dentro del estudio, vamos a decirlo así, la verdad. Y con esa fotografía para el single. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. No, bueno, es que, claro, además la fotografía salió del videoclip, es que ese videoclip, estoy enamorada, yo estaba en mi casa, que esas cosas no las suelo hacer, y me lo veía, decía, es que ha quedado muy chulo, no por verme a mí, sino por los glitches, por la foto, por los movimientos, era como, joder, lo han ido todo de puta madre, o sea, soy yo, gracias. La verdad es que estoy muy contenta de cómo está quedando todo el tema visual también del álbum. ¿Cuándo veremos lo siguiente? Hoy estamos a 20, en menos de un mes. ¡Wow, qué ganas! Primicia, primicia. Y ya para terminar, ahora que estamos con lo del Venidor Fest, ¿tú te presentarías? Yo, la verdad, creo que nunca me lo he planteado, y en esta última, como remesa para esta siguiente edición, hubo un momento de, ¿qué hago? ¿Me presento? Pero, la verdad, estaba tan metida con dedicarle toda mi energía y todo mi tiempo al disco, que dije, prefiero estar centrada en esto, y si tiene que venir más Venidor Fest, Tomás, Eurovisión, el Sol, lo que sea, nos lo pensaremos. Pero, oye, seguro que hubiera estado súper divertido, porque va un montón de gente súper interesante. Te aprecería, ¿no?, para 2024, si no estaría mal. Bueno, veremos, porque igual de repente estoy metida en otro proyecto que me quita la vida y la tal, pero, oye, nunca digas nunca. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.